Un niño que tiene nada más que 13 años de edad, él desde muy pequeño ya encontró su vocación. Se encuentra en el barrio San Isidro de Lambaré y es barbero. San Isidro de Lambaré San Isidro de Lambaré y es barbero. Hola, yo me llamo Ronald, tengo 13 años, me vivo en la barbería de los 10 años y me gusta cortar el cabello. Y me gusta el sombrado del Face, cómo se hace, el trayecto que lleva. Empezó a los 10 años con esto del tema de empezar a cortar el cabello, serían ya 3 años. Para nosotros fue una sorpresa porque él era o es hasta hoy día amante del fútbol. A él le gusta, sueña con ser un gran futbolista, dice. Pero de repente, en un día menos esperado, se me perdió. ¿Dónde está Ronald? Ronald. Le encuentro a él que estaba cortando a un amigo suyo. Me sorprendió tanto que el muchacho, que el propietario de la barbería, me dejó pasar. Me fui, me sorprendió muchísimo porque he visto que él ya estaba cortando súper bien. Muchos pensarán que es una locura colocar sus cabellos en manos de un chico de 13 años de edad. Pero para los dueños de este local es inclusive una garantía porque estamos hablando de todo un profesional. En realidad a Ronald nosotros le dimos la oportunidad porque él de la nada agarraba las máquinas, se marcaba solo las cejas, se perfilaba el cerquillo, se hacía la patilla. Y nada, nosotros nos dimos cuenta que le gustaba mucho y nada. Se fue dando las cosas y él sin pedir permiso, agarraba la máquina, le traía a su amigo y ya le hacía un corte. Entonces, sin saber nada, él se mandaba solo como se vive. Ronald vive a dos cuadras de su lugar de trabajo. Va todos los días a cumplir con sus clientes. Incluso están los fieles, los que van exclusivamente junto a él. Un niño con muchos sueños y con ganas de progresar. Actualmente cursa el octavo grado y su hobby es jugar al fútbol cada vez que tiene tiempo. En la barbería pudo peluquear a sus futbolistas favoritos. Le corté el cabello a muchas personas, a mi amigo, a algunos jugadores, a Barreto. Según los propios dueños del local, a veces pasan por situaciones difíciles. Por ejemplo, ciertos clientes que no se atreven a pasar por las manos de esta joven promesa. Sí, pasa mucho que viene y lo que tiene Ronald es que él no tiene miedo para llegar al cliente. Por ejemplo, llega una persona mayor y dice, bueno, quiero cortarme el pelo. Y Ronald, pasa señor, te corto, sin miedo, tiene temor al trabajo. Y bueno, esa es la confianza que le da al cliente, la seguridad de que, bueno, yo te voy a cortar. Pero hay veces que, no, yo no, paso, es muy chico, ¿entendés? Pero, la verdad que bastante bien, ya tuvo la oportunidad de cortarle a varios jugadores de primera. Tuvo la suerte de cortarle, de haberle cortado el pelo a Diego Barreto, a Céde la Barba. Ah, sí, y yo la verdad, o sea, con Felipe siempre tratamos de decirle a él que, por más que la gente le diga que no, que le diga no, no se va a cortar, que no se ponga mal por eso. Que lo tomen con calma y que el día de mañana él va a ser un pro y que eso es parte del proceso. Que la gente te diga que no confía en vos y más adelante, que él tiene que meter ganas y que con los errores uno aprende. Con este cambio es, mi príncipe azul sería. Yo a los tres años le había dejado porque tuve que ir a otro país. Yo estuve casi diez años en Italia y todo fue por ellos, por mis hijos, por él. Pero muchas veces yo decía que es porque le dejé tan chico que él empezó a ser un poco rebelde, agresivo. Y yo viendo ahora el cambio que él tiene estoy muy orgullosa de él, muy orgullosa. Alguna vez siento que algunas personas no se quieren cortar conmigo, no tienen confianza, pero igual no. Estoy bien, tranquila. Yo ya me siento profesional ahora que tengo trece años y igual quiero seguir estudiando. Yo trabajo y gano mi dinero y compro para mi navaja, para mis cosas, para mi gel, talgo. Lo que necesito en la semana. Bueno, empecé cortando cabello y después veía video y práctico en la barba y me gustó y me salió. Y sobre gustos nada está escrito. Desde un look más elegante y conservador hasta uno extravagante, si así lo requieren, Ronald lo puede conseguir. Si alguna vez te dicen que no se puede, te mienten. Ronald es un claro ejemplo de que sí se puede. Y esta linda historia que hicimos compartir el día de hoy con todos ustedes. Y volvemos a repetir, se trata sobre un niño que nada más que tiene trece años de edad. Se llama Ronald. ¿Qué les pareció esta historia, Alexis Almada? Tengo un amigo, Ericko González, me acaba de escribir, quiere saber la dirección, ¿verdad? ¿Se quiere hacer alguito? Yo no sé, tiene poco pelo, Ericko. No sé, a lo mejor su hijo. ¿Tiene barba? Tiene barba lo mejor. Y ya no lo veo, no, no, no tiene barba. Lo evitaba, siempre se caracteriza por tener el rostro así limpio, sin barba. Entonces, ¿dónde queda la peluquería? La peluquería se llama Barber Club y lo pueden encontrar justamente en el barrio San Isidro, cerca de la cancha San Isidro y de la iglesia San Isidro. Entonces, a dos cuadras aproximadamente se encuentra ya la barbería Barber Club y ahí lo pueden encontrar. Inclusive escuchábamos que él pudo peluquear ya a sus ídolos, a Diego Barreto y a varios futbolistas. Todos ellos se acercan porque confían ya en este chico que tiene trece años de edad y hace varios años que se dedica a esta profesión. Que lo hace por motus propios, ¿eh? No lo hace porque por obligación nunca nadie lo obligó a trabajar. Claro, y de hecho que si te acercas allí a la iglesia San Isidro, preguntas, ya van a conocer porque en los barrios todos se conocen. Así que es un barrio de la barria muy popular. Sí. Cerca de Santa Rosa, de Vallapu, ¿verdad? Muy conocido, de mucho desarrollo comercial. Por ejemplo, hay una empanadería muy conocida, una fábrica de empanadas. Una fábrica de empanadas. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Antes empezó a mil, eso va nada. Sí, ahora a dos mil. Ahora ya sale dos quinientos, pero sigue siendo riquísima esa empanada, significativamente. Bueno, gracias Liz. Gracias a ustedes.